Debido a los casos de coronavirus, el mercado Germán Moreno de Montero será cerrado para precautelar la salud de comerciantes de este municipio, así como también de la población que acude a este centro de abastecimiento. El municipio de Montero registra 18 casos de coronavirus, por lo que las medidas de prevención serán endurecidas en otros centros de abastecimiento, así como también la desinfección en Andalucía. En áreas de mayor concurrencia por la población.